¡Habla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, polijas! ¡Ajjajajajaja! ¡Dale, camina! Un aplauso. ¡Vaula! 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 ¡Eh! 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 La provincia de la mía, donde usted la me cantó, Castellano que bueno baila, Castellano que bueno baila usted. Castellano que bueno baila usted. Báilate, báilate, Alguien de la voz, báilate, Alisámbra de la laja, báilate, Eres igual a alguien que no vaya a irme, Y que no se atiró, y que no hay que ser. ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!